Y hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy GizproGamer Chicos, inició el versus del clan Teflower 4, mi clan Y cada uno de los chicos del clan Teflower 4 pues se agarraron en un 1 vs 1 Para medir sus habilidades y mejorar con estos eventos que vamos a hacer Con estas dinámicas Y les traigo el primer versus que se inició con dos de las chicas del clan Teflower 4 Lamentablemente algunas chicas no se conectaron ese día Así que tuvimos solamente un versus de dos de las chicas del clan Teflower 4 Lo hicieron muy bien crack, las dos la hicieron muy bien Poco a poco van a mejorar hasta convertirse en unos crack Así que dejen su pulgar arriba para apoyarlas Suscríbete al canal, deja tu comentario crack Así que dejo de hablar y no dejen de ver crack Porque esto está imperdible, dos de las chicas más insanas del clan Empieza el versus del clan Teflower 4 Chicos y chicas Gamer Todo lo que no estén viendo Comparten, dejen su like Suscríbete al canal Vemos a Risse de rojo Ya Noemi demorado Rápidamente pone su pareja Dispara con la Deezer 67 Recibe también daño Noemi Risse también recibe daño Empieza el rusheo intensivo, agresivo Chocan los dos Toman su distancia Estos versus, estos encuentros les ayudan muchísimo para que puedan medir su nivel Y poder mejorar Aprender de sus errores y poder perfeccionar esas habilidades Aquí vemos a Risse de rojo Empieza a poner sus paredes intensivos, agresivos, color verde Noemi está encerrada Va a activar Skyler Y se equivoca de pared Porque Noemi está en la pared blanca Vamos a ver aquí Rápidamente empieza El choque De las dos Pérez de la Teflower 4 Aquí se viene La zona empieza a checar Risse recibe daño Empieza Noemi a impactarle Desbandea Riquísimo Y aquí vamos Noemi Vamos Risse Y se le lleva Noemi Este primer round Empieza el segundo round chicos Esto se pone calientito, calientito Cracks A ver Aquí entre las dos mujeres De la Teflower 4 Rápidamente va el rusheo Risse Noemi Que va hacia la parte media Donde se encuentra Risse Pone rápidamente el parejo Acaban de verse Cracks Acaban de verse Noemi avanza Risse activa Skyler Saca el arma Dispara Impacta Noemi Su también impacta Pero no hace mucho daño Rápidamente Empieza el rusheo Entre las dos Aquí impacta Uy Gravísimo Gravísimo Impacta Noemi Crack Aquí le tenemos a Risse Noemi que no Quiere dejar escapar Su presa Y se lleva Este segundo round Empieza El tercer round Vamos a ver Si Risse Empieza A sacar La craquencia Y se pueda Llevar Este round Aquí noemi Rápidamente Que va el rusheo Pone su parejo Se están midiendo Pone rápidamente Impacta Esas balas Al cuerpo Vamos a ver Crack Uy Amigo Impacto nuevamente Esas balas De la MP40 Risse Que saca La escopeta De dos cañones La arma Más letal De todo Free Fire Noemi Que pone Rápidamente Su parejo Risse Estaba dispuesta A reventarle Todo la cabeza Todo el casquito Pero Noemi Leyó Rápidamente Ese movimiento Uy Activa Skyler Crack Risse La están midiendo Crack Risse La están midiendo Vamos a ver Saca el arma Para Pero no impacta Noemi Rápidamente Pone su parejo Crack Que hace que Risse No impacte Uy Amigo Noemi Noemi Está imparable Noemi Que saca Bastante Punto de vida Risse Risse Está por debajo Noemi Tiene que saltar Y lo hace Crack Y aquí Se ven las caras Ambas Y se la lleva Noemi Y estamos aquí Crack Y agárrense De su silla Aquí se viene El rusheo Intensivo Agregivo De Noemi Impacta Risse Noemi También que hace Demasiado daño Pone rápidamente Sus paredes Uy Impacta Risse Y Noemi Uy Va a ser ganar Dos cañones Ganar Dos cañones Va a ser Tierra Primera sangre Uy Se la lleva El cuarto round Risse Que empieza El rusheo Vamos a ver Risse Tiene que sacarse Al menos Un round Aquí Para que pueda Tener esas esperanzas De poder Empatar A Noemi Noemi O será Noemi Se aleja Mucho más Llevándose El quinto round Pone rápidamente Se pared Uy Noemi Que la están midiendo Cracks Risse Dispara Uy Impacta Cracks Impacta Agárrense De su silla Skyder Activa Risse Urla Revienta Crack Crack Noemi Se la lleva Crack Se la lleva Empieza El sexto round Aquí Noemi Que está confiada Totalmente Esperando A Risse Risse Que está Configurando Lama Crack Aquí le vemos A Risse Que va Rápidamente Al encuentro De Noemi Noemi La está esperando Empieza Empieza El encuentro Ya lo vio Lo vio Risse Impacta A Noemi Rápidamente Vamos a ver Si este Se la lleva Risse Hizo demasiado Daño A Noemi Aquí se da Del choque De las dos Y capaz Crack De Crack Pone rápidamente Su pared Urrice Noemi Que va En busca De Risse Impacta Gravemente A Risse No le deja Respirar Va en busca De su presa Como un león Hambriento Y se la lleva Crack Se la lleva Con todo Y empieza El último round Crack El round Séptimo El round Decisivo El round Que llevará Como ganadora Noemi O Risse No se dejará Y logrará Sacar El round Vamos a ver Si Noemi Aplicará La ley Aplicará La ley De 7 a 0 No hay Risse Que se cura Rápidamente Va en busca De Noemi Va a buscarla Rápidamente Chicos Caliente Que se viene Se viene El cu Ya Muy bueno No hay No amor No ny No matter where You go ¡Gracias!